Tengo en los bolsillos tanta soledad Desde que te fuiste no me quedabas Con la foto brillo entre este sentimiento Lo que más lástima es tanta confusión Cada requisito de mi corazón Como se ha hecho nada de mi pensamiento Mi baile de pasión los ojos que ahora miras Yo los veo yo, ya no Se veremos para siempre ¡Gracias! ¡Gracias!